No, ya no estaré para ti De noche veo mi reflejo Lloro por momentos que no se cumplieron No, no, y en mis sentimientos algo ya está muerto Déjame avisarte Hola que tal cracks de YouTube, espero que estén super duper, super bien como de costumbre Ya se la saben como siempre, mi nombre es David Casas Y como ya lo vieron acá abajo en el título del video Hoy les vamos a estar aprendiendo Tu pendejo de David de la Luz Esta canción ya me la había pedido desde hace un montón de tiempo Y pues hoy se la traigo completamente al full En nuestra preciosa, amada, chula y hermosa guitarra acústica Entonces ya se la saben, se la quieren aprender Quédense en el video, vayan por sus guitarras y vamos a darle Bien pues ya estamos listísimos para comenzar Importante comentar, vamos a utilizar afinación estándar en nuestra guitarra Mi, la, re, sol, si, mi Para toda la canción vamos a utilizar muy poquitos acordes Como siempre vamos a comenzar con el principio Vamos a checar como debe de quedar la parte del primer verso Y el intro que es prácticamente lo mismo Vamos a checar y ahorita lo explicamos Yo estoy llorando por tu amor Sé que tú ya sabes qué pasó Yo aún tenía una esperanza De estar contigo y de llegar a amarte Y no... Bien, como lo checaron para esta parte solamente utilizamos cuatro acordes El primer acorde que utilizamos es un acorde de sol Y para el acorde de sol, cejilla con el dedo índice en el traste número 3 de nuestra guitarra Dedo medio en el traste número 4 de la tercera cuerda Y andular y meñique en el traste número 5 de la quinta y cuarta cuerda Vamos a utilizar un acorde de si menor Así como tenemos el sol simplemente lo bajamos una cuerda y lo recorremos un traste para abajo Vale, y ese sería un acorde de si menor Vamos a utilizar un acorde de la menor Para la menor, dedo índice en el traste número 1 de la segunda cuerda Dedo medio y anular en el traste número 2 de la tercera y cuarta cuerda También vamos a utilizar un acorde de re Para el acorde de re, dedo índice y medio en el traste número 2 de la primera y tercera cuerda Y anular en el traste número 3 de la segunda cuerda Vale, esos serían los cuatro acordes y tal cual sería la progresión que vamos a estar utilizando para esta canción En este caso comenzamos con el acorde de sol Y lo que vamos a tocar va a ser un bajeo en la sexta cuerda Y después con nuestro do índice medio y anular vamos a tocar primera, segunda y tercera cuerda Vale, siempre va a ser un bajeo y luego las tres de abajo Solamente que los bajeos van a estar siendo intercalados Es decir, vamos a comenzar con la sexta cuerda Quinta cuerda Sexta Quinta cuerda Quinta cuerda Tal cual Repetimos como sería entonces el acorde de sol Pasamos al acorde de si menor Y el bajeo en este caso va a empezar en la quinta cuerda Luego en la sexta cuerda Aquí en el si menor normalmente es desde la quinta pero lo vamos a tocar desde la sexta cuerda en la cejilla Para poder hacer ese bajeo Y entonces en si menor simplemente para recapitular sería Quinta Sexta Quinta Sexta Vale Posteriormente pasamos al acorde de la menor Y el la menor va a ser igual Bajeo en quinta Sexta Quinta Sexta Y por último pasamos al acorde de re Aquí el bajeo va a ser en la cuarta y quinta Sería cuarta Quinta Cuarta Quinta Bien entonces vamos a recapitular todo hasta allí Vamos a comenzar con el acorde de sol Y vamos a decir los bajeos en que cuerda van a ir Empezaremos con sol Sexta Quinta Sexta Quinta Si menor Quinta Sexta Quinta Sexta La menor Quinta Sexta Quinta Sexta Re Cuarta Quinta Cuarta Quinta Vale Este círculo que vamos a hacer se repite dos veces para el intro Y posteriormente ya empieza a cantar en la parte del verso Y tal cual se va a repetir la misma progresión En el mismo círculo se repite un total de cuatro veces más Posteriormente estaremos llegando a la parte del puente Vamos a checarla y ahorita lo explicamos Pero antes te está gustando el video Si es así no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos nuevos Esta parte es mucho más sencilla solamente vamos a estar utilizando un total de tres acordes Empezaremos con el acorde de la menor Y lo que vamos a hacer va a tocar un bajeo en la quinta cuerda Y luego un rasgo hacia abajo Pasamos al acorde de si menor y exactamente lo mismo Bajeo en quinta cuerda Y rasgo hacia abajo Entonces quedaría Se repite tres veces tal cual esa progresión Y en la cuarta repetición empezamos con la menor Igual Y pasamos al acorde de re En el acorde de re simplemente vamos a tocar abajo, arriba, abajo, arriba Para conectar ya con la parte del coro Vale Vamos a llegar a la parte del coro Vamos a checarla y ahorita lo explicamos Para ti De noche veo Mi reflejo Lloro por momentos Que no se cumplieron No, no Y en mis sentimientos Algo ya está muerto Déjame avisarte Que se acabó tu pendejo Uoh 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 Y como les checaron la progresión va a ser prácticamente casi la misma Empezando con el sol Si menor La menor Y re Y va a haber algunas pequeñas variaciones Vamos a prendernos primero del rasgueo Y ahorita vamos a ver cuáles son esas variaciones ¿Vale? El resto que vamos a utilizar es el rasgueo básico Que va a ser abajo Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Lo repetimos y tal cual se va a tocar un tiempo en cada acorde comenzando con el acorde de Sol, Si menor, La menor y Re. Como se dieron cuenta en el acorde de reloj que único que va a cambiar es que vamos a estar bajando el dedo meñique al traste número 3 de la primera cuerda para darle ese toquecito más similar a la canción original tal cual esta vuelta se va a repetir cuatro veces solamente que en la tercera vuelta y va a cambiar un poquito entonces en la tercera vuelta comenzaríamos con un rasgueo en el acorde de Sol, Si menor, aquí en el Si menor simplemente vamos a tocar abajo, abajo, arriba y después vamos a tocar tres rasgos hacia abajo, esos rasgos hacia abajo van a ser aquí en el Si menor recorremos un rasto para arriba que es un La sostenido menor, un rasgo hacia abajo y ahora si ya pasamos al acorde de La menor y Re igual y Re exactamente igual como ya no la aprendimos. Vamos a tocar esa tercera vuelta nada más para recapitularla, comenzaríamos con el Sol muy lento, y la cuarta vuelta es tal cual simplemente la progresión con los rasgos normales, ¿vale? y posteriormente llegamos a la parte donde empieza a gritar, wow, 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 esa parte se va a tocar exactamente igual a la parte del coro como ya no las aprendimos, la misma progresión, un rasgo en el Sol, Si menor, La menor y Re, lo mismo exactamente allí, cuatro veces, llegamos nuevamente al verso el cual es exactamente igual y la misma progresión, Sol, Si menor, La menor, Re, mismo rasgueo totalmente lineal, rasgueo básico, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, tal cual, otra vez llegamos a la parte del puente, igualito al que ya nos aprendimos, empezando con un bajeo en La menor, bajeo en Si, lo mismo, bajeo en La menor, Si, La menor, Si, menor, La menor, y conectamos con el Re, ¿vale? conectamos con el Re otra vez a la parte del coro que es tal cual, igual al coro que nos acabamos de aprender, posterior a ello vamos a repetir dos vueltas más de la progresión con el rasgo básico, y prácticamente la canción la vamos a estar terminando de esa manera, en la última vuelta empezaríamos con el acorde de Sol, Si menor, un rasgo hacia abajo en La menor, un rasgo hacia abajo en Re, y terminamos en Sol. Bien, y prácticamente con eso ya tendríamos la canción completa, es una canción bastante, bastante sencilla, espero que les haya gustado, que les haya servido, ya saben que si fue así, no olviden apoyarme con un dedito arriba, dejarme ahí abajo sus comentarios, y desde luego suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya subiendo cracks. Entonces ahora sí, sin más choro, nos vemos en la próxima, hasta luego.